¡Suscríbete al canal! Acompaña Alfredo Alfonso, Alfredo, buenos días. Buenos días, Caribe, así es, buenos días a toda la audiencia. Bueno, mucha gente feliz con la victoria de Venezuela anoche. Sí, pero también nuestros directores, el argentino y el colombiano, están muy contentos en los últimos días. Así es. Bueno, vamos entonces a ver las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park. Ahí tienen, la pista de arena está rápida, la tapeta normal, recuerden que no hay carreras pautadas en la grama, y 88 grados Fahrenheit y 31 grados centígrados. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la octava del programa. Yo he hecho carreras esta tarde y tienen los pronósticos de Pedro desde la primera y hasta la octava. Pedro se ha incorporado hoy, así que bienvenido. Los pronósticos de Paco Alartil desde la primera y hasta la octava del programa. Los de Alfredo Alfonso, igualmente, para que se vayan orientando desde la primera y hasta la octava, y los de este servidor desde la primera y hasta la octava carrera también. Comienza el Early Pick Five en la primera del programa, la línea de Pedro en la tercera, el 7. La yegua Queen Daymar, número 7, con Miguel Ángel Vázquez. Es la base que va a defender este ticket que recomienda o preparó nuestro compañero Pedro Cacela. Así que vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta primera del programa. Y repito, mucha gente, felicitaciones al equipo de Venezuela, que ganaron un juego realmente no acto para cardíaco. Ayer, un juego muy emocionante, muy emotivo, muy dramático. Y, bueno, primera vez que Venezuela le gana a México en toda su historia. ¿Qué le parece? Bueno, una de muchas victorias que van a venir para esta selección, que ha mejorado bastante. Pero, bueno, lo nuestro no es el fútbol, así que le deseamos suerte a todos, porque no vaya a ser que nos vayan a caer encima. Debutante y peruano con peso en el programa, 12.500, Caribe, en 7 fernos en la arena, es la primera carrera. Soñadora Gare, primera selección. Sí, soñadora Gare, la pupila de Víctor Barbosa Jr. con Edwin González. Me digo que lo hizo muy bien en su última carrera, arribando cuarta en la tapeta. Ya en su penúltima y su antepenúltima corrió en la grama. Vuelve a la superficie de tierra y pienso que lo va a hacer muy bien. Esta llegó a soñadora Gare. Edwin González y Víctor Barbosa Jr. en Junta tienen 27% de efectividad en victoria en 48 carreras. Y Víctor Barbosa, cuando pasa de la distancia larga a la corta o de la ruta al sprint, tiene 26% de efectividad en victoria en 31 competencias. Esta es la primera marca y, bueno, así la estamos recomendando a ambos. Tú colocaste al 6 segunda marca. Lace Contran, que vuelve a la arena. Ella corrió muy bien en su penúltima, su antepenúltima. En la tapeta este ejemplar no pudo la hija de Cosán, pero es un ejemplar con bastante oportunidad. Sin embargo, el día de hoy, ambos tenemos al 9, el ejemplar West Bank, que baja bastante de nivel. Baja de nivel y esta llegó a, corrió una vez en 1.400 metros en tierra y llegó segunda, muy cerca de la ganadora, la pupila de Luis Ramírez con José Morelos. La entrena por primera vez Luis Ramírez, 20% de efectividad en victoria para este trainer. Cuando entrena por primera vez, ella sí viene corriendo en la arena y lo ha hecho bastante bien. En su penúltima arribó tercera a dos cuerpos y un cuarto. Y en su antepenúltima, segunda apenas a medio cuerpo, un maiden por 35.000 dólares. Va a correr ahora un maiden claiming por 12.500 dólares. Está súper bajada de agrupación. Muchísima oportunidad para este debut. Así es, y cerramos con Miss Tap 3, la número 7, un ejemplar que viene en un segundo debut, vamos a decirlo así. Debutó en un grupo muy superior a este, en el pasto de la grama. La verdad es que no mostró mucho ese día, pero este grupo es bastante blando y debe mejorar. Para Caridad 2.97, 2.6.97 para este servidor. Vamos a la segunda del programa de esta tarde aquí en Gold Trim Park. Comienza el Early Pick 4. Este es el ticket preparado por Alfredo. Sí, no tenemos base en el ticket. Un ticket por 48, en la quinta 3.8 una doble línea que también estamos usando en el Pick 6. Una 1.070 yardas caribe en la tapeta, media special way la segunda. Sí, esta prueba es una 1.070 yardas en la tapeta. Bueno, me agrada Lebo, o Lebo, el número 6, la tordilla, pupila de Safi Joseph Jr. con Edgar Salles como primera marca. Una eva que reaparece luego de 114 días sin correr. La entrena por primera vez Safi Joseph, 25% para este trainer cuando entrena por primera vez en más de 140 carreras. Y reaparece con seis trabajos, seis ejercicios. Su última pronte hace seis días, 800 en 49 segundos exactos. Muy bien para esta número 6. Es mi primera selección. ¿Tú coincides ahí conmigo? Así es, completamente. Igual que con la segunda selección que es el 1, el ejemplar British Empress. En el parque en su último mostró velocidad. Y corrió bien en sintético. Las dos veces que corrió lo hizo buenas actuaciones. Correcto. Companishi para Lauren Robson. Nos parece una enemiga. Ambos tenemos al 4, No Moe Candy, también de Safi Joseph Jr. Sí, No Moe Candy. Este es de Uncle Moe. Una juguera que debuta con 12 trabajos, 12 ejercicios. Tiene un aparatazo el 31 de mayo de 800 metros en 49 segundos exactos. Y hace seis días, muy cómoda. Trabajó 800 metros en 50 segundos exactos. Exacto, sexta pupila de Safi Joseph Jr. La corre Dryden Van Dijk. Ha tenido buenas performance, buenas carreras con Safi Joseph. De hecho, tiene 29% de efectividad en victoria en siete carreras que han corrido en junta. Así que muchísima oportunidad para esta debutante. Tú colocaste al 7. Tape My Bell, la hija de la campeona, Rae Bell Bell. No ha brillado tanto en la pista como su madre, muy lejos de eso. Pero en su penúltima llegó relativamente cerca. En su última no figuró, pero no llegó lejos. Vamos a dar una oportunidad hasta a Tordillas, que es Tordillas por los dos lados. Porque la madre era Tordillas y el padre también. Así que 6-1-74 para el servidor. 6-1-4 para el Caribe. Vamos a la tercera carrera. Comienza el Rainbow Six. Vean el pote estimado para esta tarde aquí en Goldtrim Park. 75 mil dólares. Hay que jugarse y apostar al Rainbow Six. El día sábado pagaron más de 18 mil dólares los tickets. Y el domingo más de 4 mil 800. Ahí tienen el ticket de Pascual Artiles por 86,40. Así es, un ticket sin bases. El ticket de Pedro es por 102,40. En la tercera, el 7, Quindaymar, que es la misma base que usó en el Olympic Five. Es la base de Pedro para la jornada hoy en Goldtrim. Nuestro ticket es por 96, Sofía Storm. El 2 en la sexta es la base que estamos utilizando. Y el ticket del Caribe con Sofía Storm en la sexta. Está como base 86,40 su ticket. Sí, señor. Sofía Storm va a defender la línea de Ipica TV, línea de Alfredo y de este servidor. Vamos a la tercera carrera. Un claiming por 8 mil dólares para yegua de tres y más años. Una mil y setenta yardas en la tapeta. Y, bueno, háblame de Quindaymar. Esta es la línea de Pedro. Viene de ganar muy bien. Así es, un ejemplar que va a correr al acecho. Va a estar ahí esperando que se desarrolle el paso de la carrera. La verdad es que el grupo no es nada del otro mundo. Y esta tordilla con Miguel Vázquez partiendo por fuera debe caer con mucha fuerza. Así que, indiscutiblemente, primera selección. Una base que puede responder para Ipica TV. El seis es la enemiga para mi gran más Pudding. Que se la ganó a la yegua de Quindaymar en su penúltima carrera en la mil y setenta yardas. Esta misma distancia se la ganó por tres cuartos de cuerpo en 102 segundos y un quinto para la distancia de la mil y setenta yardas. Con Bayer de 62 puntos. En su última no lo hizo mal. Tercera a seis cuerpos. Esta yegua, Gran Mats Pudding, con Jonathan Ocasio, que la repite, la conoce. Ella tiene dos victorias en esta distancia. Dos primeros, un segundo y tres terceros. Una yegua que puede sorprender a la gran favorita. Tú colocaste al dos, tercera marca, Andy Wan. Así es, Andy Wan. Aquí hay una yegua que se gana una a las otras. El tres, por ejemplo, ha perdido con Quindaymar, con Gran Mats Pudding, con Quindaymar en par de ocasiones. Así que, por eso, la coloqué como guarda de selección. Ahora, el dos, Andy Wan. Es una yegua ideática. Ella corre cuando le parece. Vamos a ver si le parece hoy. Con Drede Manday va a correr fuera de la velocidad y va a rematar. Ella, en su penúltima, se ganó a Gran Mats Pudding. Así que, si esta yegua remata más temprano, pudiera ganar la carrera esta Andy Wan. Así que, por esa razón, tercera selección. Sí, a mí me agrada el tres, tercera marca. A pesar de que ya se ha perdido con el seis, con el siete. Ganó muy bien en su última competencia. No se baja a Leónel Reyes de esta pupila de Shivananda Parju. Así que, una yegua que tiene dos victorias en este tiro de la milla y setenta yardas. Dos primeros, un segundo y tres terceros. Repito, ganó muy bien en su última. Así que, siete, seis, tres para mí. Para Alfredo, siete, seis, dos, tres. Vamos a la cuarta. Donde empieza el A-Pic-File. El ticket sugerido por A-Pic-A-T es un ticket por setenta y dos. Pascual mantiene las dos doble líneas que tiene el P-C en la séptima, dos y cuatro. En la octava, tres y ocho. Vamos a ver, entonces, el pronóstico de la cuarta, Cari. Sí, el pronóstico de la cuarta. Un claiming por diez mil dólares. Caballos de tres y más años. Mil cien metros en la tapeta. Y tú abres con el cinco, Tiza-Tail. Que le coloca a gringo la de Elizabeth Doble. Y lo reclamó en su última carrera. Así es, un ejemplar que está de riguroso turno. Él va a correr ahí cerca de la punta. Leónel Reyes va a buscar la carrera temprano. Le colocan gringolas. Es indescartable este caballo. The North Remember. Yo la coloqué en primera marca también a Tiza-Tail. Me agrada muchísimo. The North Remember en segundo término. Este pupilo de Rodolfo García con José Morelos. Un ejemplar que está de ultra super turno. Viene de dos segundos de manera consecutiva. En su penúltima, perdió a medio cuerpo. Y en su última, a nariz. Una para llorar en mil cien metros. En sesenta y tres segundos y tres. Y un quinto se perdió este ejemplar. Con un Beyer de setenta y cuatro puntos. Los Beyer son altos para este caballo de North Remember. Un caballo que atropella durísimo en este tiro de mil cien metros. Es indescartable. Es mi segunda marca. Tú colocaste al número tres. Tercera marca. Así es. Un caballo que viene a ganar. Lo reclamó Mónica McGoy. Pero es dos veces ganadora de la distancia. Un caballo que va a estar decidiendo la carrera con casi toda seguridad. Y ambos tenemos al número siete. El caballo Ubiquitous. Es otro caballo medio ideático, pero que tiene chance. Sí, tiene oportunidad. Él ganó muy bien en su penúltima carrera al propio de North Remember. En su última arribó cuarto a cuatro cuerpos. En este mismo lote. Un caballo con mucha oportunidad. El pupilo de Víctor Rorosa con Miguel Ángel Vázquez. Así que, cinco, dos, tres, siete para Alfredo Alfonso. Cinco, dos, siete para este servidor. Vamos a la quinta. Aquí comienza el AP4. Vamos a ver el ticket en la pantalla por treinta dólares. Con una fija en la sexta, que es el dos. Sofía Storm con el aprendiz Melvin González, que la repite. Vamos a comentarles esta quinta del programa. Un allowance por, está alterado, van por veinticinco mil dólares para caballos de tres y más años. Mil cien metros en la tapeta. Están retirados el dos y el seis de esta competencia. Tú abres con el ocho. Hilarious Affair. Así es. Un hijo de practical joke, que la verdad es superior al grupo. Él corrió en el pasto en la más reciente, un handicap. No lo hizo mal, pero antes venía corriendo en sintético, en grupos más duros. Y el caballo estuvo al borde de una victoria. Yo pienso que hoy, Colonel Reyes, la segunda para Fernando Abreu, donde él es muchísimo más efectivo con sus caballos y va por fuera. Yo creo que es el caballo a batir. Por supuesto, el tres. El de Zafi es el gran rival. No, y es un caballo que está lanzado a correr, Mr. Narcissistic. Viene de tres victorias de manera consecutiva. Corre con una libra menos en esta oportunidad. El gano galopando por más de cuatro cuerpos en su última competencia. Lo vuelve a correr Edgar Zayas. Le dio 34 días de descanso a Zafi Joseph después de su última victoria. Trabajó hace 18 días 600 metros en 36 segundos exactos. Lo lleva entero para la carrera a Zafi Joseph, que, por cierto, hay que felicitarlo. Le están volando los caballos al campeón de la Florida. Y este ejemplar, Mr. Narcissistic, tiene cuatro victorias en esta distancia de 1.100 metros. Tiro, cuatro primeros, cuatro segundos y tres terceros en 13 oportunidades que ha corrido la distancia. Se lasaba de memoria este tiro de 1.100 metros. Es mi primera marca. El ocho, su gran enemigo por ya todo lo expuesto por Alfredo. Y completo con el cinco, el ejemplar cántaro. Vamos a corregir ahí, mi querido director. Mi tercera marca es el cinco en la quinta. El cinco, cántaro. No el siete. El siete no, el cinco. Muchas gracias. Por ahí entró una estrella de cine aquí al estudio, que va a narrar en un rato las carreras. Y llegó contento también de resultado anoche. Nuestro compañero Pedro Cacela, que se reincorpora hoy aquí a IPICA TV. Repito, cántaro, un ejemplar que tiene carreras anteriores en la tapeta, que lo acreditan muchísimo. Ese tercero, un cuerpo y medio detrás de Bella Fuchsia en 62 segundos y cuatro quintos. Él se perdió, él agenció 63-1 con un VL de 77 puntos. Mucha oportunidad para este pupilo de José Garófalo. Así que, bueno, yo me quedo con estos tres. Tú colocaste al uno, tercera marca. Un gallo que pudiera ser un buen dividendo con Jaramillo. Son Crusader. Él es lento, pero va a rematar duro. Carlos David, muy efectivo en las últimas semanas. Yo coloqué un doble en el ticket para buscar simplificar el costo, ocho y tres, pero... Vamos a decir que el seis está retirado. Están retirados el dos y el seis de esta quinta del programa. Academy Choice está retirado. Academy Choice está retirado. No más temprano no lo teníamos retirado. Vamos a confirmarlo de nuevo. Sí, señor. Está retirado el seis de la quinta del programa oficialmente y el tres. El dos también. Smoking Cloud. Sí, sí, lo teníamos. El dos y el seis retirados oficialmente de esta quinta, de esta tarde. Ocho, tres y uno. Si usted puede y tiene presupuesto, agregue el uno en su ticket. Pasamos a la sexta, Caribe. Vamos a la sexta carrera. Esta prueba es un starter optional claiming por 16 mil dólares para Yegua de cuatro y más años, 1,400 metros en tierra. Y, bueno, corre la línea de Ipica TV, Sofía's Storm, línea de Alfredo y de este servidor. Reagan hasta llegó impresionante la última vez, espectacular, en 72 segundos y un quinto. El Beller fue extraordinario de 82 puntos. Le dio 21 días de descanso Rubén Sierra. La repite Melvin González. Corre con el mismo handicap, 113 libras. La única desventaja, pienso yo, que es que sube el tiro de 1,400 metros, pero ella tiene un segundo y un tercero en esta distancia. Y es una Yegua que la vi muy recuperada en su última carrera. No sé qué opinas tú. Había trabajado bien ese día, pero era el outsider. Ganó en gran forma. Y las libras menos. Parece que le ayudaron muchísimo. Y otra vez va con las libras menos. Y la verdad es que este grupo está mucho más flojo que el que ella enfrentó esta tarde. Esa tarde que ganó por casi cinco cuerpos. Así que yo creo que Sofía Storm, que en el pasado, estamos hablando del mediados del año pasado, justamente, ella estaba en forma y ganó varias carreras seguidas. Y cuando esta Yegua está en esa condición, repite. Y yo creo que va a repetir hoy. Sí. Y aparte de eso, va a salir por el puesto de pista número 2, el mismo con que salió en su última carrera. A mí me sorprendió que en su última la corrieron colocada de menor a mayor y la Yegua respondió. Yo pienso que hoy va a correr igual, colocada, pero cerca de la punta. Va a hacer la pasa primero. Y pienso que va a repetir. Aparte de eso, que Rubén Sierra, cuando viene de ganar sus ejemplares, tiene un porcentaje extraordinario. 50% de efectividad en victorias en 16 carreras. Es decir, que ha ganado 8 cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir. Y 20% de efectividad en victorias con el aprendiz Melvis González. Así que, bueno, de fija y de línea. Sofía Storm, para toda nuestra querida fanática. Línea Alfredo. Línea de este señor. Así es. Las rivales. Adiós Baby el 1. Una tordilla que es valerosa. No ha ganado la distancia, pero viene un buen placer. El 4 Trotting Gear, que es un ejemplar que en el pasado corrió bastante bien. Y tenía un pedigrí muy positivo. Esta hija de Gervin. Así que el 1 y el 4 de las rivales. El 7 Miss Ucrania para completar las exóticas. Así es. Entonces, 2 fijo. 1, 4, 7 para Alfredo. El 2 fijo para este servidor. Es la línea de Ypica TV Sofía's Store. Vamos a la séptima. La quinta del Rainbow Seed de esta tarde. Esta prueba es una Alowans Optional Cleaning por 25 mil dólares. Caballos de tres y más años. 1,700 metros en la tapeta. Y háblame del 6, Alfredo. Happy Runner. Así es. Con Lionel Reyes. Bueno, primera marca. Un caballo con mucho chance. Es un hijo de Ron Happy. Ron Happy no ha producido realmente nada sensacional. Pero este caballo, desde que debutó, siempre ha sido competitivo. Batalla todas sus carreras. Es un caballo que no se puede negar que le gusta luchar por el tope de la pizarra. Y ganó bien en su última. Ha corrido en la pista sintética con una victoria. Es muy, pero muy peligroso este caballo hoy. El 4 es enemigo también en esta carrera. Spy Hunter. Sí, Spy Hunter que viene corriendo en la grama. El número 4. Él corrió una sola vez en la tapeta. Eso fue el año pasado. Y ganó de 1 a 1. En la tapeta. En 5 y medio Fairland. Va ahora al tiro de 1,700 metros. Pero él corre bien. Esta distancia tiene velocidad. Lo repite el campeón venezolano, Emisar El Jaramillo, que anda encendido, ganando muchísimas carreras. En Junta con José Francisco D'Angelo. 23% de efectividad para esta dupla. Él arribó segundo. Un cuerpo y medio en su última competencia. En 93 segundos. Dos quintos se perdió para la milla. Un tiempo extraordinario. Con un Bayer de 78 puntos. Así que, bueno, yo voy a abrir con esta primera marca, Spy Hunter. Coloqué al 7, segunda marca. El ejemplar Treasure King con Edgar Zayas. Safi Joseph. Otra dupla que no se puede dejar fuera. En su antepenúltima carrera llegó segundo. Un cuerpo y tres cuartos. Un claiming por 35 mil dólares. Con un Bayer de 80 puntos. Mucha oportunidad. Y, bueno, ya les dije que a Safi le están volando los caballos. Y en Junta con Edgar Zayas, indescartable. 26% de efectividad en victoria. En más de 525 carreras para los dos campeones de la Florida. Así que, tú colocaste al 1, King de oro. Así es. Un caballo que ciertamente lo hubiera preferido en el pasto de la grama. Pero este es un caballo que pintaba muy bien al comienzo de su campaña. Cuando corrió el pasto lo hizo bien. Le costó salir del perdedor. Ahora lo tiene Safi. Y la verdad es que, para serles honestos, me anima mucho más que a Treasure King. Que es un caballo que nos cansamos de darlo. Y ya vimos lo que es ese caballo. Así que, bueno. Preferimos al número uno. El dos es la velocidad de la carrera Casey Schiff. Casey Schiff, que es mi tercera selección. Viene de dos victorias de manera consecutiva. De manera terminante. En su penúltima carrera, galopando por más de cuatro cuerpos. En su última subida de agrupación. Repitió por un cuerpo y cuarto. En 102 segundos. Y un quinto para la distancia de 1.700 metros. Con un Bayer extraordinario de 87 puntos. Este caballo Casey Schiff tiene cuatro victorias en este tiro de 1.700 metros. Él reaparece luego de 62 días sin correr dos meses. Reaparece con tres trabajos. El 24 de mayo trabajó 600 metros en 36 segundos exactos. Muy bien para este número dos. Así que, bueno. 6-1-4-2 para Alfredo Alfonso. 4-7-2 para este servidor. Dígame. Y un comentario aparte. Yo en el TIC agregué al 3. Un caballo que, la verdad, estamos cansados de esperarlo. Pero resulta ser. O Captain. O Captain. Pero resulta ser que él tiene uno de los mejores pedigree para la sintética. Y nunca la ha corrido. Así que pudiera ser su día. Vamos a la última. Sí. También reaparece luego de dos meses sin correr. Vamos a la octava de esta tarde. La última de esta tarde en Goldstream Park. Medin Cleming por 25 mil dólares para estos caballos de tres y más años. 1,100 metros en la tapeta. Y abres con el 3 Paez. Un caballo. El pupilo de Quiquito D'Angelo con Emisar Jaramillo. Un caballo que viene de correr en forma positiva en su más reciente. Este grupo es más blando. José Francisco D'Angelo ganando con mucha frecuencia. Emisar Jaramillo a bordo. Este hijo es Friend Away. Yo pienso que hay que colocarlo en todos los tickets. Tú lo tienes en segunda selección. Y el 8, que es mi segunda selección, es tu primera Star of the Beast. Sí, un ejemplar que luce superior en el papel. Viene de correr un Made in Special Way por 48 mil dólares. En su última carrera va a correr un Made in Cleming por 25 mil. Está bajado de agrupación. El pupilo del campeón Antonio Sano. Lo corre Edgar Salles, que lo conoce. De hecho, lo ha corrido en sus cuatro últimas tres veces. Edgar Salles, este ejemplar. Y Antonio Sano, cuando pasa de Made in Special Way a Made in Cleming, tiene 17% de efectividad en victoria en 12 competencias. Trabajó muy cómodo, mil metros en 65 segundos exactos. Hace cinco días. Lo trae entero para la carrera el campeón Antonio Sano. Así que, bueno, primera marca para mí. Segunda marca el 3-PAI, ya por todos los puestos. Y yo voy a completar con el 2-Calimán, con el pupilo de David Brady, con Leonel Reyes, un ejemplar que tiene velocidad. Él debutó en la tapeta en un lote superior, un Made in Ocean in Cleming por 50 mil dólares. No lo hizo del todo mal. Arribó sexto a nueve cuerpos. Está bajado de agrupación, bajado de lote. Yo lo voy a incluir buscando un buen dividendo. Tú colocaste al 6, tercera marca. Así es, el 6 y el 5. Yo lo agregué Dancing in the Storm de Dale Romans, un caballo que en su última se acercó un poco. Yo pienso que va a mejorar mucho en Vita Sintética. Y mismo caso para More Spring Spirit de Mónica Bagoy, un ejemplar que va a correr muy bien en esta superficie y en este grupo más blando. Así que, 3-8-6-5 para mí, 8-3-2 para el Caribe. Así es. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía. En unos pocos minutos arrancará nuestra transmisión multitrack, la número uno en español, la de Ipica TV. Suépedido. Así es. Y acuérdense que tanto el viernes, el domingo tendremos Goldstream Park y las carreras de Laurel Park a través de nuestra señal.